observamos un lindo paisaje natural paisaje verde la naturaleza muy bonita un río donde observamos allí que iba volando un pato un pato acuático me voy a acercar para ver qué tan cerca nos puede dejar llegar este pato es un pato muy grande quizá anda buscando pescado en este río pero ahí observamos que ese pato se descendió al agua por esta parte y vamos a acercarnos para observar este pato acuático es un pato muy muy grande tal vez nos deja acercar allí próximo a él allá va allá lo observamos no nos dejó acercarnos mucho pero sí allá descendió de nuevo estos patos vienen acá cerca de los ríos principalmente a buscar pescado chulucas por ejemplo ahí observamos nosotros unas chulucas que andan a la orilla y estos patos lo que hacen es comerse estas chulucas verdad porque sabemos que hay un proceso natural verdad de la sobrevivencia de los animales unos animales se comen a otros y así hay un ciclo de vida de los animales aquí nos encontramos dentro de este río más para allá es profundo este río aquí más o menos estamos a una profundidad de casi un metro y observamos el horizonte de este río y observamos el horizonte de este río pues es muy ancho y allí pues vienen muchos animales y observamos los animales y observamos el pato allí verdad que estaba buscando buscando alimentación en este río ahí en este río pues hay muchos pescados podemos observar también algunos algunas palomitas que andan a la orilla del río aquí observamos más palomitas estas palomas están aquí cerca del río para que en un momento determinado se acercan a comer los pescaditos más que puedan tener acceso a comerlos y vamos a ver si nos acercamos al pato por aquí hay más palomitas allá ve el pato allá lo observamos el pato este es uno de los más grandes no nos dejó mucho acercarnos pero sí observamos su vuelo en esas laderas en ese barranco ahí también hay otra ave que se reproduce que son las aves el pájaro nacional de nicaragua que es el guardabarranco aquí también tenemos un animal diminuto pequeño nosotros le llamamos aquí pipilacha pipilacha se fue la pipilacha pero ahí anda volando esas pipilachas también andan aquí cerca del río encontramos todo en la naturaleza y encontramos esta flor muy linda muy preciosa una flor anaranjada el pe abuelo está es 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 no fibre Gracias.